Y ahora me dice que se va y se va y se va Y ya no vuelve más Y ahora me dice que se va y se va y se va Y ya no vuelve más Y ahora me dice que se va y se va y se va Y ya no vuelve Bueno, pues Irmaí nace en Palmira Llega a la edad de 9 años Es caleña por adopción Ya prácticamente toda mi vida ha estado en Cali Mira hacia abajo Ahora solo los ojos conmigo Tene ojo Ahí Muy bien Ahora vamos a hacer todos esos movimientos en video A la edad de 13 años comencé mis primeros pininos en la música Como profesional en el género hip hop En el dance En el rap Ya después a los 17 años incursiono en la salsa Con grupos de hip hop Pero haciendo salsa hip hop R&B Fui fundadora de un grupo urbano Salsero que se llama Son Raíces Y después a cabo de dos años que hice mi intervención en ese grupo Ya entré a hacer salsa gracias al apoyo de Andrés Gómez Un gran arreglista y productor de la ciudad de Cali Gracias a Dios se me ha dado la oportunidad de viajar por todo el mundo En Europa hemos estado en Milano, en Génova, en España, Madrid En varios países que también latinoamericanos como Ecuador, Chile Ahora vamos para México Y nada, venimos haciendo mi nueva canción Vamos a hacer próximamente el lanzamiento de Y ahora me adices que te vas Bueno, yo soy el director del Museo de la Salsa de Cali Es el museo más antiguo de todos los que hay en el mundo Relacionados con el tema llamado salsa Y eso mueve las vibras en momentos de pandemia o en momentos de tristeza Uno le da play a un tema de esos Y es como si el alma se fuera a ir y volviera automáticamente y te diera vida Muy ligada a lo que es la potencia y la veracidad Porque las voces femeninas no son fáciles de encontrar Hay voces muy buenas y muy potentes Pero con esa línea neoyorquina, americana En Cali es muy difícil Tienes que tener un toque de urbano Pero cuando te hablo de urbano no te hablo sino del hip hop, del rap Como tal Y te puedo decir que Irmai es una cantante polifacética Y también te puedo decir que Irmai Tiene ese estilo americano sabroso que puede tener Un artista tradicional y grande El hombre que me quería y el que tanto a mí me amaba Ha escrito anoche un mensaje diciendo que me dejaba Que a pesar de lo mucho que es por mi sentida Que poco a poco yo su amor lo fui acabando Con mi reproche que no me entendía